Buenas, mi nombre es Hernando Simón Esfreir Benítez, estudiante de la maestría en Pedagogía Ambiental para la Sostenibilidad. En el día de hoy voy a presentar el proyecto investigativo que lleva por título La agricultura alternativa para disimulir el impacto ambiental causado por los residuos sólidos orgánicos en la institución educativa técnico agropecuaria Opción Pesca de Punta de Blanco, Sucre, Colombia. En este proceso de proyección o de investigación se toma como base la agricultura como una biotecnología para disimulir el impacto que causan los residuos sólidos orgánicos en el ambiente. Pero antes de esto se recicla todo el material orgánico presente en el entorno y se transforma a través de la biotecnología del compostaje. Ya una vez maduro el compostaje o excelentemente fabricado se utiliza para alimentar las lombrices. Este proceso lo realizó con la ayuda de un grupo de interés conformado por estudiantes, padres y profesores. En el presente momento me dispongo a sustentar mi trabajo de investigación científica titulado La agricultura alternativa para disimulir el impacto ambiental causado por los residuos sólidos orgánicos en la institución educativa técnico agropecuaria Opción Pesca de Punta de Blanco, Sucre, por Hernando Simón Esferir Benítez, director, el doctor en Ciencias de la Educación, el CEO Cortina Grau, Universidad Popular de la SESAR, Facultad de Ciencias Básicas y Educación, matriz y pedagogía ambiental para el desarrollo sostenible. Objetivos de investigación Objetivo general Implementar la agricultura como alternativa para disminuir el impacto ambiental causado por los residuos sólidos orgánicos en la institución educativa técnico agroacuario Occión PECA de Punta de Blanco Objetivos específicos Contribuir al desarrollo de la cultura del reciclaje para utilizar los productos orgánicos biodegradables y transformarlos a través de la biotecnología de la agricultura o lombricultura Identificar los desechos orgánicos producto del reciclaje para transformarlos en amónico orgánico utilizando la actividad de la lombricultura Separar a través de canecas recicladoras los residuos sólidos orgánicos orgánicos de los inorgánicos para ser utilizados en la agricultura Enseñar a los habitantes de la población a través de charlas pedagógicas y talleres a clasificar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y separarlos para ser utilizados en diferentes actividades Reducir el impacto ambiental causado por los residuos sólidos orgánicos a través del uso de la biotecnología de la lombricultura Diseñar y determinar el lugar donde se construirán los lombricarios para reducir el impacto ambiental causado por los residuos sólidos orgánicos La metodología del presente trabajo investigativo se realizó en la siguiente área de estudio En la institución educativa técnico agropecuario opción pesca de Punta Blanca Chucrecom Localización Esta se localiza a 9 079 0083 latitud norte y 74.892 0471 y 7 la humildad occidental presenta una altura de 28 metros sobre el nivel del mar una temperatura de 28 grados centígrados y una precipitación anual de 1124 milímetros Este trabajo se realizó a través del paradigma clínico-social enfoque coentativo diseño de investigación a través de la investigación acción participativa nivel y tipo de investigación descriptiva población y muestra coentativa grupo de interés que se vinculó al trabajo para realizar esta investigación estrategia de análisis de la información en la realización de este estudio se elaboró una triangulación de información articulado con las entrevistas realizadas la teoría y antecedentes para obtener un análisis integral brindando interés al tipo de estudio realizado además de darle importancia y rigurosidad a la investigación haciendo el presente estudio una base fundamental y estructural por los conocimientos aplicados entre técnica e instrumentos aplicados resultados para obtención de los resultados de la presente investigación se realizaron tomas de datos utilizando triangulación de información acompañada de entrevistas análisis documental observación y cuestionarios dirigidos a alumnos padres y docentes pertenecientes a la institución educativa donde se desarrolló el estudio investigativo gracias por la atención pesada